En todos los que me caberán eres, en la nieto de amarte, en los arbustos de verdad. Allí es donde el grado, mi hijo, de mi vida, allí mi cura y el joven, vagando ante el frotar. Hoy es decirlo el grido de amargos sufrimientos, con el alfa me supo de mi amor renecar. Quien quiera, con el alma y el corazón, lo mande. Quien busque amores buenos que dejen de soñar. El corazón y el alma son dos fuerzas humanas, que prenden una senda para no regresar. Sus afectos son leyes que gobiernan y mandan. La broma sea dicha, como también el mar. Y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen, como nos hacen llorar. Y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen, como nos hacen llorar. Y reciben y cumplen las voces del destino, que tan pronto nos ríen, como 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 nos ríen. Gracias. 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 Gracias.